Ayer tuve la oportunidad de platicar con gente, con personas de la gendarmería, están ahorita como base en la ciudad de León, están cerca de 300 elementos que van a estar prácticamente en todo el corredor industrial, revisando las zonas del tren, el tema de los ductos, que es uno de los asuntos más complicados que tenemos aquí, y me platicaba que ya quieren mover también la parte de la base a Irapuato, para no estarse desplazando hasta allá. Van a estar directamente en lo que es Irapuato, Celaya y Salamanca, cerca de 100 elementos en constante movimiento. ¿Ya les han dicho para cuándo? Ya están. ¿Aquí también? Ya, ya están los elementos. ¿Cuántos elementos son? Son 100, en general los que están entre Irapuato, Salamanca y Celaya. ¿Y qué están cuidando principalmente? Las vías del tren y los temas de los ductos. ¿Y si han detenido ahorita por cierto? Ahorita en este momento no, pero están en constante vigilancia. ¿Por qué no solicitamos la base aquí a Salamanca? La solicitad de ayer fue parte de los comentarios que yo le hice, por operatividad de ellos prácticamente. ¿Y la participación de los municipios de aquí? Sí. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? Están llegando apenas. Son temas que ahorita están instalándose. Tienen poco, me decía la persona de la gendarmería, que tienen apartados cerca de dos días únicamente en lo que es el corredor industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!